Buenos días para toda Venezuela, por supuesto, yo estoy lista para contarles todos los detalles de lo que fue viral este fin de semana. Bienvenidos a nuestra sección Es Viral. Iniciamos en TikTok con una polémica digital que ha encendido la interacción en esta red social este fin de semana. La polémica fue protagonizada por una venezolana, Ariany Tenorio, mejor conocida como Arisita, la novia del youtuber mexicano Luisito Comunica. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Resulta que a través de sus redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, la creadora de contenido publicó un video donde denunció a su socia por querer quitarle su cafetería. La famosa influencer venezolana dio a conocer la compleja situación legal por la que está atravesando el tiempo que le explicó a sus más de 15 millones de seguidores su versión de los hechos. En segundos, millones de usuarios respaldaron a Arisita y le mostraron su apoyo digital. Como mi socia y amiga me bloqueó de todas partes para no pagarme mis ganancias y parece que intenta robarme mi negocio y mi dinero. Como ustedes saben, hace meses inauguramos una cafetería japonesa. Bueno, qué triste que cosas como estas ocurran, pero al final lo más importante es que ya toda esta situación está siendo atendida por las autoridades competentes de Ciudad de México, lugar donde ocurrió todo esto. Y mientras esto se soluciona, nosotros cambiamos de tema, pero no de redes sociales, es decir, nos quedamos en TikTok para hablar de un video también polémico que, por cierto, y que obviamente está dando muchísimo de qué hablar en la web. Pero a ver, ¿qué harían ustedes por amor? ¿Qué harían ustedes? Más o menos por ahí va nuestra siguiente historia viral. Dios mío, escuchen esto. ¿Qué harían ustedes por favor? Nosotros lo tomaron como una completa locura. La escena no solo provocó risas entre sus amigos, quienes por cierto le insistieron demasiado en que no lo hiciera, sino que también entre más de 400 mil usuarios. Vamos a verlo. La escena no solo provocó risas entre sus amigos, sino que no lo hiciera. No, no se va. Digo, no, no, no. No, no, no. No, gordo, no, gordo, no, gordo, no, no te están fieles, no, no lo hagas, ahí está, ya está feliz, yo te amo, yo la he quedado mala, no, no, gordo, no, a ver, realmente me parece un poco absurdo todo esto, pero bueno, en redes hay gente aplaudiendo la acción de Sebastián, yo creo que no es necesario transferir todo lo que tienes en tu cuenta bancaria para demostrar pues tu amor y menos bajo los efectos del alcohol, yo siento que hay otras maneras definitivamente de manifestarlo, pero bueno, entre gustos y colores, pues no lo sé, ¿ustedes qué opinan? Amigos, la verdad, se portaron muy mal, porque cuando una persona está despechada y además con traguitos no pueden tener el teléfono en la mano, los amigos lo que debieron hacer en primera instancia era quitarle el celular, no dejarlo. Dame tu teléfono, Sebastián, por favor. Mira, Sebastián, y ni así, yo creo que la ex volvió con él, imagínate, después de semejante transferencia, pero bueno, larga vida a los amigos que impiden o tratan de impedir que cometamos locuras, ¿no? Durante esa época del especho. No le quitaron el celular, muy mal, muy mal. Bueno, por cierto, otro dato importante destacar de esta historia es que ese hecho realmente ocurrió en el pasado año, pero este fin de semana retomó su viralidad luego de que varios usuarios de Colombia y Perú lo volvieran a posicionar en la web hasta llegar a nuestro país, Venezuela. Y precisamente hablando de videos virales, otro video que también está viral en nuestra nación es una idea fantástica que han tenido muchos nietos en todo el mundo para sorprender a sus abuelos y además para registrar sus diferentes reacciones. Miren esta cuchitura. Una tendencia familiar ha regresado a TikTok. Se trata de una pillamada improvisada en casa de los abuelos. A ver, les explicamos mejor. Usualmente es realizada en familias numerosas donde los jóvenes, es decir, los primos, previamente se organizan todos y se ponen de acuerdo para llegar todos al mismo tiempo y de sorpresa a casa de los abuelitos. Esto no solo con el objetivo de compartir con ellos, sino también de regalarle probablemente uno de los momentos más felices de sus vidas y también, por cierto, de capturar la emoción en sus rostros. Aquí tenemos varios videos. Miren esta hermosura. Tu abuelo cumple 86 años y le caemos los 22 nietos de sorpresa a hacer una pijamada. 100% lo haría. Dios mío, definitivamente los abuelos son una bendición muy grande que como nietos y como seres humanos podemos tener. Así que si usted que me está viendo ya en casita tiene en este momento la bendición de tenerlos al lado, hagamos un favor y dele un abrazo gigante y dígale lo mucho que lo amo porque sin duda alguna el amor hay que expresarlo en vida. Y por cierto, un beso y un abrazo a los míos que seguramente están en sintonía. Bueno, muchísimas gracias María por traernos todas las noticias que han sido virales en las redes sociales. Definitivamente los abuelitos deberían ser eternos. Las abuelas son alamadreros. Definitivamente nosotros así con este mensaje tan especial hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre la invitación es a que ustedes allá en casita sigan interactuando a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que en arroba María Guarapano los estoy leyendo desde ya. Una vez más Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz inicio de...